Llega el verano y Córdoba, la provincia, genera muchísimo protagonismo, sobre todo uno de los grandes lugares es Jesús María, porque hoy es la presentación oficial. Exactamente, primera noche de fuerza y coraje. ¿Qué está pasando en Jesús María? Los ojos del país miran ahí y nuestros compañeros de Córdoba están trabajando. Buenas noches. Hola, buenas noches compañeros de Rosario. ¿Cómo están? Mirá, una noche fantástica aquí en Jesús María, inaugurando la temporada de festivales. Porque Córdoba es una provincia que se caracteriza por festivales de todo tipo. Vos ponés el nombre que vos quieras y ahí hay un festival. Pero este es uno de los más importantes, que el principal atractivo, además de los números folclóricos, es la doma, ¿viste? Que siempre ha tenido algunos inconvenientes con el tema de algunas enfermedades equinas, pero que ahora está todo controlado y también, claro, que están los animales vacunados. Entonces, todo ese aspecto de zoonosis sanitaria está controlado, digamos. Y vos ves un campo de la doma espléndido, gracias a la lluvia de los últimos días. Esta es la edición número 58. Eso no me hagan la broma fácil. Ah, vos estás desde el primer festival. Tampoco para tanto. Tengo mis añitos, pero no tanto, ¿viste? Si te gusta, se te cargo. Mirá, yo lo que te digo, acá Jesús María, que es en la zona norte de la provincia de Córdoba, se accede por la ruta 9 Norte. Muy tranquilo el movimiento y muy tranquilo los alrededores del anfiteatro, donde estamos nosotros ahora en el interior. Las entradas cuestan desde 12.000 pesos y platea 18.000 y 20.000 pesos. Ah, bueno. La popular heladerita conservadora tiene el precio de una entrada, 12.000 pesos, y cuando vienen con la heladera, que es más grande, le cobran dos entradas. Entonces, todo eso suma a la hora de la asistencia del público y de decir que elijo venir a cuál espectáculo. Esta noche están los nocheros y Ulises Bueno, el cantante cuartetero, uno de los más importantes de Córdoba en este momento. Y entonces, eso hace que la gente tome sus recaudos. Pero vos sabés que alguien de allá, de la cumbia de Santa Fecina, los palmeras, que le gusta mucho a Cristian Lavallén, que baila con el ritmo de los palmeras, van a ser el viernes que viene. Posiblemente Lavallén está aquí bailando, se esconde entre la gente para que no lo vean. Queremos imágenes de eso. Pero él viene acá a bailar. Acá hay una familia que está viendo qué piden, lo están analizando para ver qué es lo que van a pedir. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos saliendo en vivo para Rosario y Santa Fe, todos juntos. ¿Dónde son ustedes? ¿Qué tal? De Santa Fe. ¡Ah, mira qué bien! Para que vean qué es cierto de la familia que están acá. Bueno, a Javier, mi marido, mi otro hijo, acá yo tengo uno. Y bueno, está mi suegra, mis cuñados, mi otra familia, todo lo demás. Bueno, cuando usted dice mi suegra, le veo que es vos una sonrisa amplia, lo que está allá. Sí, están en Santa Fe. Muy bien, buenas noches y que tengan un buen año a todos. Buenas deseos, José. ¿Te veías ahí que están preocupados por los precios? No, 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 estaba preocupado si tenían alchura o no. Ese, quería comer alchura, pero bueno, sándwich vacío, muy bien. Vamos a ver cómo sale. Altamente recomiendo. Listo, sándwich vacío para mí con una gaseosa. ¿Y los precios cómo lo ves? Yo creo que es razonable porque, digamos, me parece que está muy bien. ¿Cuántos días se queda? Hoy, porque estamos acá con la local que nos invita hoy, pero venimos de Carlos Paz. Yo le recomiendo, le dije a ella, pero dice que no, hace calor, el locro. Hace calor, pero el locro no le va a errar. Y de medio mucho, hay que cuidar la línea. Da mucha sed el locro. Felicitaciones, que lo pasen lindo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ustedes allá son así, se cuidan la línea, ¿no, chicos? Sí, la verdad que hermosa salida, José. Y vos así recomendando todo, merecés un descuento. Digo, para mí vos tenés que entrar gratis todas las noches porque estás haciendo una recomendación bien brava ahí para la gente, para que los que no sabían que estaba Jesús María vayan y además entusiasmen. Así que te dejamos seguir trabajando en Córdoba.